La vida de Jorge Iglesias es un libro abierto, conocemos su carrera política y gestión como vicepresidente de la República del Ecuador. Creció en las calles Esmeraldas, entre Colón y Alcedo. Estudió en el Colegio Cristóbal Colón. El empresario Javier Castro lo considera su hermano, una amistad de barrio, eran vecinos y grandes amigos desde la infancia. Pues en la adolescencia, pues en las fiestas, íbamos a las fiestas, nos íbamos todito. Si era invitación para uno, le poníamos al lado un dos y entrábamos doce. O sea, sí. Nuestro vicepresidente es calmado, un caballero de pieza cabeza y preocupado por su gente. Pero a la hora de oír música, prefiere el rock pesado de los setenta y en el Expreso Escolares, la potente música era parte del viaje. Pero él sacaba su cassette y a poner rock. Bueno, Kiss, Made in Motley Club, muchos, muchos grupos. A él le gustaba, era un rock selectivo, que ahora nosotros lo apreciamos. Pero antes para nosotros era la bulla, pues nosotros íbamos a escuchar canciones de niños, canciones de, qué sé yo, así, ¿no? Enrique Llana. Pero no, pues ya estaba en el rock. Y ahí se mantenía. En mil novecientos ochenta y seis, a los diecisiete años de edad, junto a sus compañeros del sexto curso, participaron como la familia Glass y se enfrentaron a la familia Valero. En el programa Así es la cosa de Coavisa. Y ganaron varios premios, como un viaje a Cuenca. Y yo a Jorge le voy a entregar aquí el trofeo de Loretta por ser los campeones del programa de hoy. La gallada. Aquellos panas inolvidables que a pesar del tiempo están ahí, se llenan de orgullo de contar con la amistad de Jorge Glass, el vicepresidente amigo. Bueno, Jorge, decirte cuán orgulloso estoy de lo que estás haciendo y que sepas que desde todo momento y en todas instancias vas a contar con nosotros. Todos tus amigos estamos contigo y estamos orgullosos de la labor que estás haciendo para tu país. Mauricio Altamirano, el club de la mañana. Comisión con el ciudadano. Y no porque el rock pesado de los 70, pensé que era de los 80, ¿no? Larga vida para el rock. Grupo favorito del rock por favor de Inferno. Grupo favorito. En español Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno, ya. En inglés, entre Keys y Iron Maiden. Me quedo con Iron Maiden. Y es muy apenado porque el cantante... ¿Y algún instrumento que se toque? No, no, no. ¿Nada? ¿Nada? ¿Canta tampoco? ¿Nada? Solo disfruta el... Mosh. El baile. Con lo que su pelo podía hacerlo, ya no. Pero bueno, hablando de amigos... Aquí él se puede, pero entró y salió con el pelo parado. Claro, es que él se le tocó su pelo. Gusto de pintar el palo porque se paró, loco. Pero bueno, ingeniero, usted ya vio a sus amigos hablando en pantalla, pero hay un amigo especial que tiene muchas anécdotas con ustedes y que es compañero nuestro. Por favor. De la tabla universitaria. Ah, sí, claro. Así que por favor recibamos al ingeniero Alejandro Aguilar. ¡Bien! 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 Por favor, no me asiento. El reencuentro, como los menudo. ¡Bien! Ingeniero Aguilar, buenos días y bienvenido. Buenos días. Anécdotas con el vicepresidente. Y no contar cosas muy gozosas. No es lo mismo estar tras las cámaras. No, no es lo mismo estar tras las cámaras. Le decía yo que a mí me pasa lo mismo. Llevo años en esto. Qué gusto verte de nuevo, Alejandro. Estuvimos aquí también en una entrevista de radio la semana pasada y siempre trato de encontrarme con los amigos con los que cargamos desde cables, montamos antenas, nos planteamos desafíos técnicos para los ingenieros. El poder ver un sistema operando, un sistema nuevo, de nueva tecnología operando, nos llena de satisfacción y de entusiasmo. He tenido la oportunidad de trabajar para casi todos los medios de comunicación y para otras instituciones instalando redes y entre ellos... Eso es la pasión. Entre ellos, este medio de comunicación. Esa es mi profesión y yo espero regresar a hacer eso. Me preguntaba Luisa Delgadillo hace creo que dos años o tres años aquí en un espacio, en este mismo canal, qué viene después de ser vicepresidente. Yo le digo, me tomaré un día, porque creo que hay que descansar hasta de uno mismo. A ver, me tomaré un día donde no hablaré con nadie, no haré nada, no diré nada y al día siguiente saldré a buscar trabajo. Y lo que aspiro es hacer lo mismo que hacía antes. Yo soy un ingeniero que hace proyectos, soy un ingeniero electrónico. Me especialicé en redes de transmisión, pero ya a estas alturas mi pasión es hacer proyectos y que se hagan realidad y ver qué beneficio, qué impacto, lo que hablábamos al inicio. Lo que yo hago, cómo impacta en la sociedad, cómo impacta en mi país, cómo impacta en los ecuatorianos, en las ecuatorianas. Cada cosa tiene que ser sujeta a orgullo. Y con Alejandro hicimos algunas redes maravillosas. Porque no fue buen emprendedor, ¿eh? Tenían transmis datos y todo lo que se refiere a redes. Cuando hicimos el Mundial Juvenil también, que fueron muy pioneros en el tema, una de las empresas que realmente hizo transmisiones satelitales pioneros en el Ecuador. De los primeros. Recuerdo una historia en particular, y yo no sé si era este medio de comunicación que tenía los derechos de fútbol. En el año 2002 había algún Mundial, creo que en Corea del Sur, con algún otro país compartido, no recuerdo. Y creo que con ustedes íbamos a hacer la transmisión internacional. Y yo tenía certificación para hacer transmisión de diversas partes del mundo a través de satélites de Pan Amsat o de otros satélites. Y justo mi esposa estaba por dar a luz. Además, era primero un desafío bonito, un equipo cotidiano, creo que era la primera vez que íbamos a hacer... No, no era la primera vez. Pero en todo caso, una gran cobertura periodística en vivo, vía satélite, desde el otro lado del planeta. Pero no me pude ir porque mi esposa estaba por dar a luz. Tenía que decidir entre estar presente. Y si me hubiera ido de viaje, creo que hasta la presente fecha no me hablaría ni mi esposa. Así que, los desafíos, el estrés de una transmisión en vivo, el estrés de que no puede caerse la transmisión de un partido de fútbol, lo hemos compartido juntos. ¿Qué lo estresa, ingeniero? Ah, caramba. Las cámaras. Bueno, no, no es que sí. Las cámaras. No tienen idea, antes de salir en una entrevista en vivo, y más aún en una entrevista como esta, donde no hay guión, me estoy soltando. Me van a preguntar, ¿no hay preguntas? ¿Cómo es que me preguntan? No, ¿va a comer? ¿Qué voy a comer? Y yo, cuidado, me dan su miento, ya que lo todos saben. Ay, ¿verdad? Esa misma opinión. No, no, nos advirtieron. Pero, con los años te estresan cosas distintas, te angustian cosas distintas. Yo creo que lo que más me estresa es la injusticia. Bueno, creo que la mayoría. Vas modificando, sí, vas modificando. Entonces, trato de... En la Politécnica teníamos un refrán, que creo que se repite en todos lados. Si el problema tiene solución, no te preocupe. Y si no tiene solución, peor. ¿Para qué te preocupa? Claro, ¿para qué te hace problema? Trata de transmitir tranquilidad. Yo trato siempre de guardar la calma, indistintamente, que por dentro esté muy ajuste. Porque usted se lo ve muy calmado, en todas sus exposiciones, cuando usted está en pantalla, se lo ve con... Es que, primero, hay que transmitir, depende de la circunstancia, serenidad o fortaleza, o firmeza. Creo que ese es el rol que debemos cumplir determinados funcionarios, en este caso, como segundo manatario. Hay que transmitir firmeza, hay que transmitir fortaleza. Y eso tiene que estar dentro de cada uno de nosotros. En los momentos más difíciles... Ajá. Yo tengo una pregunta para el ingeniero Gilar. ¿Es cierto que cuando se vieron aquí a RTS, a los años, lo primero que hicieron fue subir a ver las antenas del canal? Por supuesto. Eso es como ir así a un parque de diversión. Conocidos en el medio, veamos el medio. Oye, y recuerdo también que comencé a hacer muchas preguntas, porque estábamos en plena... Bueno, estábamos hace algunos años, transición hacia lo digital. Yo ya llevo más de nueve años afuera de la ingeniería de campo. Y dije, ¿cómo? Muéstrame los analizadores. No, ya no hay. Oye, ¿y dónde ven el croma? No, es que ya no se ve. Todo es digital. Le digo, habla serio. Entonces, ¿qué hacen? Fuimos a ver las antenas. ¿Cuánto ancho de banda estás usando? Pero éramos... Niños en gubetería. ¿Alguna anécdota de la universidad que recuerde? No, no. Yo soy un poco más... Alquivo que él. Tú eres mayor. Pero tú eres igualito. Hay que ver la dieta. Técnica, todos nos conocemos, realmente. Nada me importa los años, pero sin duda yo estaba saliendo cuando él estaba entrando. ¡Qué linda, qué linda. Yo 3, 1987 a los niños. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero es que ya está muy hablado. Sí, sí, sí. Y ya está muy bien.